Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te veo bien, gracias Tienes una compañía aquí, no sé, esos son mis padres Vengan, vengan, ¿qué necesitas? Oh, genial Querido estudiátrica, la primera salida siempre es un poco difícil porque por primera vez estás a solas con quien probablemente deseas tener una relación sentimental El éxito o fracaso de este primer día es determinante para tener un encuentro futuro Seguramente desde algunos días antes te surgirán dudas sobre cómo actuar, cómo vestirte, qué decir y qué evitar hacer en tu primer encuentro con la persona que tanto te gusta Lo importante es relajarse Todo lo que necesitas son algunas técnicas simples de rompehielo para ponerte a ti y a tu cita muy a gusto en esa primera vez Ya sea que estés cenando en un restaurante elegante o tomando una copa en un bar local Aquí tienes algunos consejos prácticos de citas Primero, elogia su apariencia, por sobre todas las cosas Lo más probable es que tu cita haya puesto mucho esfuerzo en su apariencia para darte una buena impresión No va a ser un largo tema de discusión, pero es educado Felicitarla por cómo se ve con una frase corta y simple Hacerlo al comienzo de la cita te hará empezar con el pie derecho Rompe el hielo con algunas palabras Es la primera cita, así que nuestro consejo es el siguiente Hazle unas cuantas preguntas para romper la tensión Antes de que cualquiera de ustedes tenga la oportunidad de dejar que la conversación se desvíe hacia un silencio muy incómodo Esta es una oportunidad para compartir algo que merece la pena con tu cita Construir un vínculo sobre una confianza compartida y divertirse Puedes intentar con algunas preguntas graciosas Es una buena prueba del sentido del humor y la primera de muchas oportunidades de hacerla reír En tus citas, preguntas divertidas, livianas y vagamente descaradas van a trabajar a su favor Y conseguir que cada uno de ustedes muestre su personalidad desde el principio en esta primera cita crucial Elige alguna actividad divertida Para evitar secarse o quedarse sin palabras Elige una actividad en la que ambos puedan quedarse atrapados y disfrutarla realmente Una clase de cocina, bolos, incluso ir al zoológico Son cosas divertidas que no te dejarán lidiar con sentimientos incómodos Quita la presión haciendo algo a lo largo de estas líneas y estos nervios de primera clase se derretirán Las primeras citas deben ser cortas y divertidas Ahora, es aconsejable que en una primera cita que sea corta, eso es crucial Poner un límite de tiempo en tu cita de antemano hará que estés más relajado Decidir de antemano exactamente cuándo deseas finalizar la cita tiene dos funciones La primera, evita pensamientos de nerviosismo respecto a qué hacer después de cierto tiempo Mientras ambos se divierten Y segundo, dejarás a tu cita con ganas de más Aumentando así, sus posibilidades de dar un segundo encuentro La familia Un punto de partida fácil es averiguar si tiene hermanos y hermanas A partir de ahí, la conversación puede conducir de manera más general a sus antecedentes familiares Como donde creció y algo acerca de sus padres Todo esto es útil para determinar tu compatibilidad Pero recuerda mantenerlo en un cierto límite Así que no la haga sentir como si estuviera en el sofá de un terapeuta haciendo demasiadas preguntas de sondeo Trabajo En algún momento vas a querer discutir lo que tu cita hace para ganarse la vida Como se discutió anteriormente, no hagas que esta sea la primera pregunta que hagas Está bien preguntar en algún momento Pero también es buena idea preguntar si le gustaría dedicarse a otra cosa Amigos teológata, dinos qué te parecieron estas informaciones Déjanos tu comentario Y no olvides suscribirte al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!